Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. A la hija de Mijares, Eduardo Capetillo Jr. le pone una enorme serpiente y así reacciona. Los herederos están triunfando contra los consagrados, por lo cual ellos han estado reuniéndose en diferentes ocasiones, lo que ha llamado la atención de los fans, y es que hace unos días los famosos hijos de Isabel, Alicia, Eric y Mijares acudieron al rancho de los Capetillo Gaitán, donde disfrutaron de lo que ellos hacen en un video vemos a la hija de Mijares que se subió a montar un hermoso caballo negro, con la ayuda de los galanes dueños de este rancho. Pero ahora circula un video donde vemos a la hija de Mijares y Lucero, muy valiente, cargando una enorme serpiente pitón amarilla. A su lado se encontraba Lalo Capetillo ayudándola a cargar, mientras Lucerito decía Mientras Melanie tocaba la serpiente y Joss ni se acercaba. De hecho Lalo le dijo, tócala, y el hijo de Isabel Ascuraik dijo, no, agregando la hija del soldado del amor, esto está muy loco. Mijares se acercó a tocar al reptil, mientras Lucerito y Lalo platicaban y reían comentando. Comentaron los cantantes entre risas. En los comentarios se leen los siguientes. Lucerito, eres increíble, linda, la más bella. Uy, no, qué valiente, yo no lo haría. Oh, no, eres muy valiente, encanta que ya son todos nuevos amigos de Por Vida, lindas experiencias juntos. Ay, qué hermoso verlos a todos juntos. Y es que esta no es la primera reunión de los herederos, ya que anteriormente hemos visto a ellos juntos reunidos. La verdad no, nuestra vida fuera del programa no es tan diferente. Y es que la hija de Mijares tiene un gran carisma, pero principalmente un gran talento que ha enamorado a millones de fans, tanto los que ha conseguido ella, como los de sus famosos padres, quienes esperan que se presente en cada concierto que da, tanto Mijares y Lucero por separados, o con su tour hasta que se nos hizo. ¿Y tú qué opinas de estos videos que estamos viendo de estos famosos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.